Nuestro compañero Edgardo Reto nos trae información desde Villa El Salvador. Edgardo, te escuchamos. Gracias Valeria, directo en directo. Mañana se cumple un año de la defragración en Villa El Salvador. Esta tragedia que enlutó a 34 familias y 26 personas resultaron heridas. Como se recuerda, constantemente los heridos y afectados por esta defragración de gas licuado, producto de la fuga de gas de una cisterna, vienen pidiendo apoyo de las autoridades. Ellos afirman que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, no ha cumplido con brindar todo el apoyo prometido. Y precisamente hoy nos encontramos en la municipalidad de Villa El Salvador, donde los funcionarios nos van a informar sobre el apoyo que vienen dando a los afectados por esta defragración. Estamos con la señora Mary Martínez. Ella es la subgerente de participación vecinal de la municipalidad de Villa El Salvador, que nos va a informar sobre el apoyo que se viene brindando a los afectados por esta defragración. Muy buenas tardes, bienvenida a RPP Noticias. Cuéntenos cuál es el apoyo que ha brindado la municipalidad de Villa El Salvador a los 26 sobrevivientes de esta defragración. Buenas tardes. Primero, reciban el saludo cordial de nuestro alcalde Kevin Iñigo Peralta para informarles que nosotros como municipalidad estamos desde el día uno apoyando a todos los pacientes de la defragración. A la fecha, el año pasado se sacó un presupuesto de 200 mil soles y este año tenemos un presupuesto de 102 mil soles con los cuales estamos atendiendo las medicinas y todas las necesidades que ellos necesitan de acuerdo a las recetas médicas que nos hacen llegar. Estos más de 100 mil soles que ustedes han aprobado como presupuesto, ¿en qué va a ser utilizado? Netamente en las medicinas, leche especial que ellos necesitan, pañales, de acuerdo a las recetas que ellos nos hacen llegar. En las cremas regeneradoras de piel, ¿qué es lo que ellos más están solicitando? Lo que ellos más utilizan es el Benpantene, que es lo que necesitan porque a ellos las piel se les reseca obviamente por las quemaduras que han tenido, es lo que más utilizan. ¿Varios de los afectados manifiestan que a veces ellos no pueden ir a las terapias de rehabilitación porque no cuentan con dinero para pagar los pasajes que les cobran los taxis hasta 50 soles para trasladarlos a los hospitales? En coordinación con ellos mismos, si bien es cierto, no todos nos hacen la solicitud, ¿cómo se llama? Pero sí se les ha estado apoyando con movilidad. Hay algunos pacientes a los cuales los hemos estado apoyando con ambulancia. Los llevamos y los traíamos por la misma necesidad que tenían. Para mayor agilidad lo que estamos haciendo ahora es, hemos armado un WhatsApp grupal, ¿para qué? Para que la ayuda sea mucho más rápida. Claro. Ahora, ¿este apoyo hasta cuándo va a continuar? Mire, los 102 mil soles y pico que se ha sacado este año es precisamente para, ¿cómo se llama? Por tres meses. Pasados esos tres meses nuevamente se vuelve a solicitar, ¿cómo se llama? El apoyo del dinero, se vuelve a aprobar, ¿cómo se llama? Otro presupuesto para los pacientes de la desploración, ¿no? Bueno, hasta el momento de las 18 casas que resultaron afectadas, todavía falta reconstruir dos. ¿Cómo va este procedimiento? Bueno, las casas que estaban, que fueron demolidas, ya fueron levantadas por el Ministerio de Vivienda. Ahorita están interviniendo en la casa del señor Pomatay, que lo que están haciendo es reforzamiento, tengo entendido, de columnas. Pero eso sí, esa casa no ha sido demolida, solamente es reforzamiento. Eso lo está haciendo el Ministerio de Vivienda. Entonces, ¿ustedes ratifican su compromiso de apoyar a los afectados de esta desfragación en Villa El Salvador? Sí, ratificamos y lo que estamos haciendo ahorita es apoyar también a los vecinos, a una vecina con el tarrajeo de su casa. Y obviamente sí, el compromiso de la municipalidad está desde el día uno. Pero lo más importante ahora son las medicinas, las cremas. Por supuesto, y en eso estamos, en eso estamos. Nosotros estamos atendiendo todas las medicinas de acuerdo a las recetas que nos llevan. Ok, muchas gracias. Bueno, Valeria, hay que recordar que mañana se cumple un año de esta tragedia de la desfragación en Villa El Salvador. Hasta el momento, la mayoría de los sobrevivientes fueron 26 sobrevivientes, lamentablemente 34 fallecidos. 11 de los sobrevivientes todavía están en proceso de recuperación. Y ellos exigen al Ministerio de Salud y a las autoridades que los apoyen con cremas, con medicinas, para poder continuar con la recuperación de estas quemaduras, ya que la mayoría no puede trabajar, no tiene ingresos económicos y exigen el apoyo prometido por el gobierno central. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Edgardo, por esa información bastante precisa, clara. Edgardo Reto, nuestro compañero que estaba ubicado en Villa El Salvador, dando el balance de cómo ha ido estos meses para estas familias que han perdido todo en esta desflagración ocurrida, por supuesto, en Villa El Salvador. Cerramos información en vivo. Y nos vamos inmediatamente a una pausa. No se mueva, regresamos con más. Esto es Central de Informaciones.